Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube Bienvenidos a este nuevo episodio de Nicolás Felizola, Minutos Fashion, donde ustedes son los protagonistas y estamos contestando a cada una de estas preguntas que me hacen a través de las redes, a través de mis plataformas, así que me siento complacido de poder contestarles cada una de estas inquietudes acerca de la moda, las tendencias, porque ustedes son los protagonistas. Así que esta pregunta corresponde, como les he prometido, le corresponde a Hanli Piñango. Hanli me pregunta, Nicolás, ¿qué es importante para ti? ¿El color en la moda y cómo uno debe adaptarse a los colores de las tendencias? Importante pregunta, porque siempre les he hablado de la teoría del color, de que el color es muy subjetivo y está siempre relacionado también con nuestra personalidad. El color obviamente está dictado por la industria de la moda, que nos dicta a nosotros los diseñadores a través de los pantones el color que se va a usar en la temporada, pero nosotros como diseñadores, en el caso mío que soy un poco rebelde para seguir tendencias, en realidad siempre busco romper con esos parámetros que vienen preestablecidos a través de tendencias y a través de colores que nos dicta lo que está pasando. Los colores realmente son para mí algo muy importante y está ligado con la personalidad de cada uno de ustedes, pero al mismo tiempo está ligado también con el estado de ánimo que tengan. Ya se han roto muchos paradigmas con respecto a esto, porque antes no se podían utilizar colores oscuros en el verano ni colores claros en el invierno. Ya existe desde hace varios años la tendencia de usar el famoso winter white o el blanco de invierno justamente y también usar colores oscuros en el verano de acuerdo a la ocasión y de acuerdo a lo que dicte simplemente tu estado de año. Para mí los colores realmente están también en el ojo del espectador. Lo más importante es que podamos elegir cualquier color que nos haga sentir cónsonos con lo que queremos representar y el mensaje que queremos dar. Les he dicho mil veces que no nos volvamos esclavos de la moda. La tendencia está dentro de ustedes. Atrévanse a cambiar, atrévanse a ser únicos e irrepetibles, a imponer moda en vez de seguirla como tal. Y en estos días hemos visto justamente que la moda ha evolucionado de una manera maravillosa en que la personalidad de la gente que la usa es lo más importante, es el protagonista. Así que hemos visto que a lo largo de los años cada vez más nos estamos alejando de esos parámetros preestablecidos con respecto a la moda. Y cada quien usa lo que le hace sentir cómodo, lo que les hace sentir como una segunda piel, los colores que le van de acuerdo a su tono de piel, a la ocasión, como les digo, también al estado de ánimo y lo que ustedes quieren representar a través de cada uno de estos colores que ustedes eligen, de esta policromía maravillosa que tenemos para expresarnos como seres humanos únicos e irrepetibles. Gracias por estas preguntas. Sigo contestándoles a través de mi canal de YouTube y de todas mis plataformas. Y los espero en una próxima edición de Nicolás Felizola, Minutos Fashion. Gracias por ver el video.